Esta es la creación Es esta es la creación Es esta es la creación Vamos ahora Que va el drop Vamos Esta es la creación Es que no tiene nada que ver la canción con lo que cantas ¿Qué coño? Otro game Maravilloso Madre mía Con el secret potion eh ¿De qué? Rosita también Me ha reto los esquemas tío No lo esperaba nada eso It's fantastic and you crash my hair And this is everywhere And this is everywhere Es que es maravilloso Tengo que pillar el secreto Tengo que pillar el secreto La poción esa a ver si se puede No se puede Ah vale No se que puede tocar No se que puede tocar Ah 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 Hit this hit this hit this Vale In the mommy world In the mommy world No se puede tocar 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 No se puede tocar